¡Ey ole! Mi nombre es Ángel Droid y estamos en el siguiente capítulo de esta grandísima saga para el canal, esta vez de 20XX. Vamos a continuar justamente donde lo dejamos en el episodio pasado, ya que destruimos a dos jefes y hoy vamos por dos más. Así que le vamos a dar en continuar y vamos a ver qué tal el juego. Por cierto, el video subió en más visitas a lo que es Minecraft, que bueno, es mi otra serie que tengo también por ahí. Y bueno, estoy bastante, bastante emocionado porque bueno, superar una serie que tengo está muy chetado. Y bueno, vamos a continuar justamente para acá, vamos a ver qué enemigo se ve interesante. Vamos a probar con este monito, como no, el monito se llama los gemelos gastrales, algo así decía el toquecillo nomás. Y vamos a continuar justamente por aquí, gemelos gastrales, efectivamente. Vamos a tener bastante, bastante cuidado porque ya saben que este juego no es fácil, no es fácil, al menos a priori. Porque ya saben que bueno, es un sucesor espiritual de la saga de Mega Man y esta serie no es nada, nada sencilla. Así que vamos a empezar a continuar, vamos a ver qué tenemos por aquí. Y bueno, ya estamos teniendo mucho más loot de este lado, por lo cual está bastante, bastante bien. Cuidadito con eso que casi pillo por ahí, pero no queremos pillar, ¿verdad Ángel Droidi? No, ¿verdad que no, Ángelito? No, 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 cuidado con ese, estos al parecer, ah, las típicas plataformas estas, bastante chetadas, muy bien, eh. Oh, mira, ah, jale la jalea, ¿vieron eso? No sé exactamente cómo subir allá arriba, pero es una nueva modalidad que tenemos aquí. Eh, tenemos, ok, ok, ok. Vale, vale, creo que ya sé qué hacer, pero me va a costar hacerlo, así que cuidadito con esto, vámonos para allá. Pim, pam, pum, de poco en poquito, suave, suavecito, no caemos hasta no pisar este. Efectivamente, mira qué bonito, ahora sí, lo estamos haciendo magistral, ¿verdad Droidi? Vámonos para allá, efectivamente, cuidado con este amiguito, que me puede quitar vida a diestra y siniestra. Cuidado con esto, que nos acabemos de caer de manera muy lamentable, pero volvemos al ruedo, como no podría ser de otra manera. Dice, reciclador de chatarra. Vamos a ver qué tenemos aquí, vamos a investigar un poco la situación. Tenemos puntos de vida que los vamos a querer y los vamos a necesitar, porque puedo morir en esta. Vamos a ver qué tenemos aquí, máximo de energía más 3, no está nada mal. Eh, los poderes, piernas, vuela un segundo, toca el salto. Cuando estés en el aire, ok, podemos volar con este ataque. Pero con este tenemos, oh, máxima energía más 3, este ya no me lo puedo gastar, ya no tenemos tanto dinero. Y, bueno, me voy a gastar este, ¿por qué no? Porque tenemos un poco más de energía y un poco más de poder en nuestras armas ultra destructivas. Así que vamos a pasar justamente por acá, cuidadito con esto. No, caemos, caemos, ah, cuidado. Ah, ok, aquí hay un enemigo que tenemos que triturar, sí que sí, eh. Tenemos que triturar antes que llegar para allá, efectivamente, lo estamos haciendo magistral. Ahí estamos, mira qué bonito, y ahora sí podemos llegar al siguiente level, ok. Esta plataforma se cae, cosa que no me lo esperaba, pero la zona de gloria se viene. Ya saben que en esta zonita debemos derrotar a todos, absolutamente todos los enemigos que tengamos por aquí, efectivamente. Ahí estamos, acabadísimo al toque nomás. Cuidado con este que me regresa los ataques al parecer. Ahí estamos, ahí estamos, hay que acabar en el menor tiempo posible. Tenemos unos pingüinajes por acá. Ojo, mira, eh, qué hermoso, qué hermoso tenemos aquí nuestra bonificación. ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos, eh, coraza, otorga inmunidad al retroceso. Vale, no nos van a poder tirar. Y este, las muertes por poderes, eh, prefiero las muertes por poderes. Esta vez me lo voy a llevar, porque sí es cierto de que podemos perder vida con el jefe, y eso no me va a gustar del todo. Vamos a seguir pasando de este lado. Hay que recordar que estas plataformas se caen al toque. Ah, demonios, me tuve que caer, en serio me tuve que caer. Vámonos para acá, cuidado con esto, a ver si lo agradece. Bueno, más vidita, nada, nada mal. Vámonos a pasar de este lado. Cuidado con esto que casi pillo, me puse un poco nervioso aquí, pero casi pillo. Tenemos una vidita extra que no viene nada, nada mal. Y ahora sí, vamos a continuar, efectivamente. Ahí estamos. Oh, qué hermoso, eh, qué hermoso cuando lo estoy haciendo bien. Tenemos vidita, más puntos de energía, se está poniendo chulita la partida. Y cuidadito con este que me puede liar parda esta situación. Efectivamente, ahí tenemos al parecer... Ojo. Tendría que ir para allá para investigar qué tiene esa cosa. Así que voy para allá, cuidadito nomás. Al toque, angelito, tú te la sabes bien, eh. Tú te la sabes bien. Tú te la sabes bien, papá. Ah, no, me acabo de caer. Bueno, la dejamos de ese lado. Creo que no soy todavía ágil en el parkour. Así que, bueno, creo que podemos pasar así y tal que así. Vamos a pasar. Ya tenemos aquí al jefe Sauri, al primero de los dos. Y vamos a ver qué tenemos aquí. Una pequeña tienda que no está nada, nada mal. Vamos a ver qué tenemos aquí. Las botas estas, que bueno, ya saben que podemos volar, que no me sirven de este lado. Y vamos a analizar. Hay que tener en cuenta que ahora sí que sí. Vamos a ponernos serios. Mira, es un dúo. Oh, los gemelos astrales. Qué bonito, el sol y la luna representan, ¿no? Ahí estamos, cuidadito con esto. Cuidadito con esto. Se está poniendo chetadito aquí. Hay que esquivar, simplemente hay que esquivar. Ok, le damos energía, le damos power. El power is really. Ahí estamos. Ojo, ojo. Esquivar, esquivar, esquivar. Pura esquivadera. No, cuidado aquí, cuidado aquí, cuidado aquí. Ángel Droidy, piénsatela bien, piénsatela bien. Ah, me acaban de lastimar de manera muy triste, ¿eh? Tenemos que subir. Ok, no me hace daño ahí. Vamos a empezar a machacar, a machacar, a machacar. A castigar, ¿eh? Lo tenemos que castigar porque es nuestro delito. Ahí estamos. No, cuidado con eso, cuidado con eso. Tengo poca vida, pero ya le falta también muy poca vida. Ahí estamos. Efectivamente, el sol ha muerto, nada más falta el señor Luna. Ahí estamos, mira qué hermoso. De lejitos te ataco, papá. Ahí estamos, qué hermoso. Cuidado aquí, nos puede encerrar y nos puede liar fardísima. Cuidado acá, eso es. Aparece acá arriba y destrozado. Acabamos de tener este cofrecito que vamos a ver qué tiene. Ok, vidita. Más cosas, más resistencia. La agarramos. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Todo sirve y no hemos conseguido el bonus de lo que es. Ok, toma el poder del jefe o las tuercas, una ventana, bla, bla, bla. Te rodean, bloquean disparos y eliminan enemigos. Nada mal, ok. Este también está bastante bien, pero nada más me deja escoger una. Las llamas te rodean. Está interesante. Lo vamos a utilizar por último, por último tormento. Vamos a ver qué sirve. Lo vamos a probar aquí. A ver, este es el dash. Ok, esta es la de fuego. Aquí no gasto energía. Me he dado cuenta que en este pequeño lugar no gasto energía. Con este hago este. Ok, con este este. Perfecto, ya más o menos la estamos teniendo. Y vámonos al otro jefe Sauri. Vamos a ver qué tiene este. El pingüinaje, no lo sé. Podemos caer, pero vamos a elegir al pingüinaje. Vamos a ver si lo hacemos magistralmente. Ángel Droidy va a vencer a Frostor, el destructor. Creo que decía algo así. Si no me equivoco o si me equivoco, díganmelo en los comentarios. Ahí está. Eliminamos a diestra y siniestra. Brincamos para acá. Como no podría ser de otra manera. Y aquí tenemos este frasquito que nos va a recuperar. La vida. La vida y todo el amor. Efectivamente, cuidadito con este pingüinito. Que míralo. Está, está. Ojito. Como que está tonto, ¿eh? ¿Qué quedo aquí? A ver, a ver. Tengo que brincar hasta acá. Cuidadito con esos pichauris que tenemos ahí. Tenemos 30. Perfectísimo. Y podemos bajar. Ahí estamos. Mira qué hermoso. Mira qué bonito. Algo tiene que hacer eso, ¿no? Ok. Ah. Hace un viaje temporal. Más o menos así, efectivamente. ¿Y qué hago con esto? No. Me acaba de tirar. Qué tonto soy. A ver, para acá. ¿Qué hago aquí? Ah, mira, 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 mira. Es por acá. Ok, ok, ok. Cuidadito con esto. Vamos a ir por la cajita. Que está bastante hermosa. Bastante suave. Y tenemos dos de armadura. Perfectamente. Esto lo está haciendo perfectísimo. Cuidadito con este pingüinaje. Cuidadito con el pingüinín. Y acá. ¿Cómo le podemos hacer? No le podemos disparar estas cosas, ¿verdad? Vamos, supongo que es un bonus, pero... No me conviene, ¿eh? No me conviene porque me va a destrozar al 100%. Por cierto, ¿cómo puedo destrozar? Es que no la puedo destrozar, ¿verdad? Vamos a bajar. A ver si no hay muerte por aquí. Continuamos de este lado. Cuidadito con esto nomás. Ahí estamos. Mira, ese bichauri está esperando a que baje. Pero no lo vamos a dejar. Vamos a cargar. Cuidado con estos que se descongelan y se caen. Ah, son... ¿Cómo se llaman estas cosas? Son... No, acabamos de... Ah, es muy difícil. A ver, Ángel. Concéntrate, Ángel, que ya perdiste bastantes vidas ahí. Ah, vamos a pasar de este lado a ver qué hay. No, vamos a ver qué hay acá. Ok. Tenemos, ok, la zona de agilidad. Perfectamente. La vamos a hacer. Fenomenal. Ahí estamos. Destrozando a diestra y siniestra. Ah, lo tuvo que detener en ese momento. A ver, más de estos. Estos son facilitos. Este no sé qué haga, pero facilito nomás. Ok, ok, ok. Cuidado con este. Ahí estamos. Cuidado. Su prote... ¡Ah! No alcancé la... No, y si no alcanzo la gloria me destrozan. Ojito, eso no lo sabía. Ah, cuidado con eso, eh. Cuidado con eso que estamos al punto de morir. A ver, a ver. Cuidadito con el hielo. Ah, el Yelauri. El Yelauri. El Yelauri. No, estamos muertos. Estamos fri... Ah, fritísimos, señores. Demonios. Mira, nada más conseguimos cuatro jefes. Bueno, tres jefes. Para no ser aburrido, lo voy a decir en este momento. Para no ser aburrido, los siguientes episodios... Voy a ser justamente donde me dejé esta serie. Que bueno, son tres jefes nada más. Pronto intentaré escoger los mismos, ya que se pueden elegir. En el siguiente capítulo vamos a ver otros jefes nuevos. Vamos a estar en la zona número cuatro. Y porque... Ah, mira, una escenita. ¿Vale? Mira qué monos. La Nina y el otro chico. Ok, ¿qué pasa aquí? No entendí esta pantalla de carga. Ah, regresamos acá, ¿no? Ok, multijugador. Se puede... Ah, demonios, chicos. Pero bueno, chicos. Mi nombre es AngelDroid. Supongo que les habrá gustado el capítulo. Si es así, déjenle un like, coméntenlo y compártanlo con los compañeros. Si les gusta el contenido de mi canal, les invito a suscribirse mucho. Ya que, bueno, se los agradecería bastante. Así no se pierden en ninguno de los videos. Y, bueno, mi nombre es AngelDroid. Ya saben, en el siguiente capítulo, cuarto jefe, escogeré, trataré de escoger los mismos. Y nos vemos en la próxima. Hasta la próxima. Adiós. Tengo que volver a jugar todo. Sí, ¿no? No quiero gastar los chips. Los chips a veces... Bueno, es una partida. Ok. Vale. No me dejan jugar. Adiós. No me dejan jugar.